Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por participar en esta charla en vivo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Los saluda Valeria Pacheco desde aquí, desde Washington, y hoy vamos a hablar de un actor imprescindible para todos los temas de desarrollo. Me refiero por supuesto a la sociedad civil. Y para hablar del tema nos acompaña nada menos que nuestro vicepresidente de Países, el señor Alexandre Meira da Rosa. Alexandre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Valeria. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto. Y también está con nosotros Flavia Milano, especialista senior en el tema y coautora de nuestra nueva estrategia. ¿Qué tal, Flavia? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Excelente. Pues les cuento a ustedes que nos están viendo desde sus computadoras, que comiencen a enviar ya sus preguntas porque nuestros expertos están listos para contestarlas aquí, y en vivo. Y vamos con la primera pregunta que es para nuestro vicepresidente. Alexandre, todos hemos visto que América Latina y el Caribe han experimentado muchos cambios en estas últimas décadas en la región. ¿Cuáles dirías que son los que más afectan a los actores que están trabajando por impulsar el desarrollo en nuestros países? Gracias. Gracias, Valeria. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Mira, esa es una pregunta que pudiéramos pasar toda la tarde hablando sobre ella, pero tal vez hablando sobre la sociedad civil, o sea, cuáles fueron los cambios que hemos experimentado en los últimos años que más han afectado a nuestros socios de la sociedad civil. Cuando miramos en la última década hemos visto un desarrollo enorme de la digitalización, un acceso a las tecnologías mucho más amplio. Hoy casi todos nosotros tenemos un celular en nuestros bolsillos. Hemos visto una expansión muy grande en las redes sociales, llamemos así esa desintermediación entre la sociedad y la clase política, entre la sociedad y sus deseos. Y por último, una clase media, una nueva clase media. 57 millones de latinoamericanos ascenderon a la clase media en los últimos 10 años. Especionante. Entonces creo que esas tres transformaciones, o sea, la gente con mucho más acceso a la información, ¿no? Fluyendo muy rápidamente, ¿no? Con acceso a plataformas para expresar sus deseos, sus necesidades, sus intereses. Y una clase media con expectativas, una clase media mucho más educada, mucho más afluyente, pero también con expectativas mucho más grandes, manifestando sus intereses. La conjunción de esos tres factores es que ha potenciado muchas de las transformaciones que hemos visto en los últimos años, ¿no? Toda la presencia de la sociedad civil en la calle, la lucha contra la corrupción y todos esos grandes temas que hemos visto en los últimos años. Muchísimas gracias. Me gustaría ahora hacerle una pregunta a Flavia, porque entonces, según entiendo de lo que nos está diciendo Alexandre, la sociedad civil se ha posicionado ahora como un actor principal. ¿Cómo nos hemos adaptado aquí, como Grupo BID, nosotros a ese cambio? Muy buen punto. En realidad, la sociedad civil siempre ha sido un actor principal y lo comparte con gobiernos, sector privado. Y desde Grupo BID, nosotros ahora tenemos un marco de relacionamiento distinto, porque es más innovador. Lo que nosotros buscamos con esta nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID con sociedad civil es avanzar oportunidades de desarrollo. Y esta nueva estrategia que los invito a todos a leer, lo que dice fundamentalmente es que tenemos cinco ejes de acción específicos que giran en torno a conceptos tan importantes como la información, los diálogos, las consultas públicas, la colaboración y las alianzas. Muy bien. Pero entonces, ¿qué novedades aporta esta estrategia? Todo el mundo está saliendo con estrategias nuevas constantemente. ¿Cuál es el rasgo distintivo de esta estrategia del BID? ¿Y cómo se verán afectadas las personas de la región con este cambio? ¿Quién quisiera responderme? Nadie. No, no. Es muy buena la pregunta y es un punto que no solo el BID está llevando adelante. Creo que, si el vicepresidente me permite, uno de los puntos distintivos de esta estrategia es que es una estrategia de grupo. Para los que nos siguen, el BID es esta, como lo conocemos todos, es esta parte que trabaja con gobiernos, pero hay un músculo del sector privado que es BID Invest y también está el FOMIN, que es el Fondo Multilateral de Inversiones. Estas tres partes del grupo BID encaramos el tema y nos relacionamos con la sociedad civil teniendo el mismo enfoque, la misma visión y la misma metodología. Esto es una gran innovación que estamos aportando. ¿Se puede complementar desde una visión, una perspectiva un poco más estratégica? Hemos venido evolucionando nuestra relación con la sociedad civil. Pasa de una relación que era más informativa, si uno quiere, en los años 80, 90, de proveer la sociedad civil con la información, de incluir la sociedad civil en nuestras discusiones de gobernanza. Y yo creo que ahora nos movemos a una visión de incorporar la sociedad civil en las oportunidades de desarrollo que el banco tiene. O sea, ¿qué podemos aprender en nuestro diálogo con la sociedad civil que puede transformar el diseño de nuestros proyectos, cómo encaramos el desarrollo? Es un poco distinto de la consulta, es un poco distinto de la inclusión, del mantener el diálogo. Es un poco distinto de la sociedad civil como parte de nuestra reflexión de desarrollo. Existe, bueno, han hablado, Flavia, tú nos invitaste a todos a que leyéramos esta estrategia, y han hablado mucho de la importancia de la colaboración entre todos estos actores. ¿Hay algún lugar, alguna página web, alguna herramienta en la que la gente pueda tener acceso a estos recursos y a todas estas ideas que nos están comentando? Gracias por la pregunta. Nosotros acabamos de lanzar una plataforma que se llama WeConnect3. El número 3 indica los tres actores principales del desarrollo. Y justamente en esta plataforma georreferenciada lo que buscamos es entender quién hace qué, dónde y cómo en la región. Y esto para bajarlo en términos operativos y de proyectos, por ejemplo, uno de nuestros especialistas, un ingeniero en transporte que va al norte de uno de nuestros países, a través de esta plataforma puede comprender cuál es el tejido social que está trabajando en esa región. Y también para donadores externos de la región que les interese conocer y entrar a un país determinado, pueden entender, gracias al perfil de las organizaciones, qué es lo que están haciendo, la dimensión de la organización, su forma de transparencia, demás. ¿Tienen resultados específicos que esperan obtener con esta estrategia? Por ejemplo, ¿cómo medirán el éxito en cinco años? Gracias. No, gracias por darme la palabra porque realmente la estrategia tiene resultados específicos que nuevamente los invito a leer, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos es captar nuevas oportunidades de desarrollo y esto es conociendo dónde están esos grupos emergentes que están teniendo nuevas ideas, innovación social, empresas sociales, incluso cámaras de comercio, líderes de opinión, asociaciones de pueblos indígenas que están trabajando, por ejemplo, en adaptación al cambio climático, otros temas. Nos interesa conocer quiénes están moviendo las novedades en la región y también a partir de esto sumar actores clave. Lo que nos interesa es movilizar recursos humanos y financieros externos de modo que podamos alcanzar poblaciones objetivo, aquellas zonas rurales de difícil acceso o baja conectividad que hoy no podemos alcanzar y que necesitamos organizaciones intermedias para lograrlo. Si yo pudiera definir suceso de esa estrategia de acá a cinco años, mirar y dijera, mira, hemos atingido nuestros objetivos, es encontrar un banco que ha sabido a través de la plataforma digital, a través de su diálogo, a través de operaciones específicas, incluir a la sociedad civil en nuestra vida cotidiana. O sea, de la misma manera que hoy nuestro diálogo con los gobiernos es algo intrínseco en nuestro trabajo, que el diálogo con los actores del sector privado es algo intrínseco, yo quisiera que también nuestra relación con la sociedad civil fuera así. En segundo lugar, quisiera ver un banco que apoyó organizaciones de la sociedad civil en mejorar su capacidad institucional. O sea, va a ser muy importante a futuro que la... Yo no quiero usar la palabra profesionalización, pero es un poco llevar el manejo y la gestión de las organizaciones de la sociedad civil a un patamar más elevado. Y por último, quisiera que cuando nuestras operaciones van a intervenir en un determinado país, buscáramos la sociedad civil no solo para la información, no solo para consultarlos, pero también que fueron socios en el diseño y la ejecución de esos proyectos. Bueno, déjenme recordarles nuevamente a quienes nos están viendo y participando desde toda la región y desde España que esperamos sus preguntas para que las sigan haciendo llegar. Continuamos ahora. Ahora, ustedes han mencionado mucha sinergia, mucha manera de trabajar con diferentes grupos y actores de la sociedad. Marco Emilio Sánchez Tobar, desde Colombia, nos pregunta ¿de qué forma el BID está integrando las universidades en su estrategia de relación con la sociedad civil? ¿Quién le quiere contestar a Marco Emilio? A mí me gustaría contestar. Por favor. Adelante. Marco, gracias por la pregunta. Es muy bueno que lo menciones porque las universidades, la academia, es parte de lo que el grupo BID define como sociedad civil. A nosotros nos interesa en los años futuros, si vos te fijás en el cuarto eje estratégico que habla sobre colaboración, nos interesa incluir la capacidad técnica de las universidades para avanzar temas específicos. Hace poco estaba uno de los países y estaban en un tema de reforma fiscal y las universidades, la universidad local estaba actuando fuertemente en la concientización del tema fiscal, justamente. Y lo que nos interesa es incluir a la academia para crear productos de conocimiento, para tener apoyo también para otros temas. Acabamos de terminar una publicación que va a salir la semana próxima sobre las buenas prácticas que tenemos en la región con temas del sector extractivo, por ejemplo, y cómo ha sido clave el rol de la universidad en su reconocimiento imparcial con las comunidades locales para generar puentes tanto de información, de diálogos, como para facilitar consultas públicas. Vicepresidente. Mire, uno de los grandes valores añadidos que yo considero que el banco aporta a la región es el conocimiento. Mucho de él generado por el banco, por los investigadores, por nuestras experiencias operativas, pero yo creo que el gran valor que tiene el banco es como plataforma, como plataforma curadora de la información, del conocimiento. Esa capacidad, esa capilaridad que tenemos de llegar a las universidades, recoger ese conocimiento que es cada vez más desagregado, es cada vez más capilar, si uno puede definir así, es el gran valor que tenemos. Curarlo, condensarlo, y después devolver a otras partes de la región. Así que tenemos un histórico de relaciones con la academia, como dijo Flávio, pero que va más allá de nuestro trabajo en la sociedad civil. Está muy relacionado con nuestro trabajo de conocimiento y operativo. Bueno, ahora surgió el tema de las universidades. Nos preguntaba Marco Emilio desde Colombia, pero otra pregunta es, ustedes han abarcado un espectro muy amplio. Somos una región compleja, muy heterogénea. ¿Cómo esperan vincularse con organizaciones tan distintas y de países tan distintos? Porque en la misma América Latina hay una heterogeneidad espectacular, ¿no? ¿Cómo lo están abordando? Mira, yo diría que ese es un reto que tiene el banco en general, porque operamos en 26 países del Caribe, que es completamente distinto a la América de Centroamérica, que es muy distinto al sur, ¿no? Entonces, es algo que está en el DNA del banco, manejar ese heterogeneidad, heterogeneidad. Muy bien. Uy, qué difícil esta palabra. En español. Pero que es parte de nuestro trabajo y que lo manejamos. Respecto a la sociedad civil, lo que tratamos es de mantener las particularidades preservadas. Entonces, por ejemplo, todos los años tenemos una reunión de la sociedad civil, pero entendimos, por ejemplo, que el Caribe tenía un perfil un poco distinto, que merecía una atención customizada, si uno quiere, las organizaciones en el Caribe. Entonces, tenemos una reunión anual, donde reunimos la sociedad civil del Caribe, solo ahí para discutir los temas mucho más cercanos a su realidad. Y tratamos de hacer lo mismo cuando hacemos nuestros programas de capacitación, tratar de hacerlos customizados a las necesidades de cada una de esas subregiones. Muy bien, pues miren, la región andina está presente y Jorge González desde Perú nos pregunta, más allá de la normativa, la transparencia y los canales de atención, es necesario fortalecer la participación ciudadana haciendo docencia participativa desde la escuela. Jorge González, ¿qué opinan? ¿Qué le quiere contestar a nuestro amigo del Perú? Jorge, gracias por tu comentario, un saludo también a los amigos de Perú. Yo creo que tiene razón, no solo la docencia participativa, yo creo que la participación ciudadana en la gestión pública, en el proceso del desarrollo es clave. Y en ese sentido el banco ha promocionado una serie de iniciativas, incluso en su propio país, de organizar y utilizar las organizaciones en la sociedad civil como el eje, como esa plataforma de la participación ciudadana. La docencia, claro, es un aspecto imprescindible, muy importante de eso, pero los invito a pensar en la participación ciudadana de una manera más amplia. Sí, tal vez para complementar desde el punto de vista de sociedad civil, querría decir que, no sé si podría decir un 80% de las operaciones y de las cooperaciones técnicas que llevamos adelante, en general tienen un componente de formación o de capacitación. Si haya proyectos para pueblos indígenas, para afrodescendientes, proyectos que tienen que ver con educación, acceso a la educación de niñas y adolescentes, para decir unos. Y nosotros sobre eso también hemos creado un programa de capacitación institucional del Grupo BID Sociedad Civil, que tengo la suerte de dirigir, y con el Instituto del INDES, que es el Instituto de Desarrollo Económico y Social que también es parte del Grupo BID. Y nosotros ya hemos llegado a 26 países, a cientos de organizaciones, y el objetivo es generar el apoyo para que puedan tener proyectos de desarrollo sostenibles. Estamos además adicionando otros módulos que tienen que ver para el avance de las agendas de los gobiernos en temas de cambio climático y sumar organizaciones técnicas y preparadas para que esto ocurra. Así es, como nos dice Flavia, contamos también con una oferta en línea específica para ustedes, la sociedad civil. No dejen de consultar nuestra página. Y para aprender más de todos estos elementos que ponemos a su disposición, está la plataforma WeConnect. Su website o URL estará apareciendo en sus pantallas. Pero ahora nos vamos a Ecuador, porque el señor Miguel Ernesto Santa Cruz Paredes, desde ese país, quiere preguntar qué rol tienen las pymes, pequeñas y medianas empresas, como organizaciones socialmente responsables. En realidad ya vendría más por el sector privado y tendría que encauzarse a través de ese tipo de proyectos. Lo que sí nosotros nos interesa, digamos en esa línea, es crear formación para que las organizaciones se vayan transformando en alguna medida en empresas sociales, que tengan un criterio de reinversión de lo que están aprendiendo, de lo que están ganando, pero en temas de ayuda social o de apoyo social. Mira, Miguel, yo complementaría lo que decía Flavia con el hecho de que el movimiento de empresas socialmente responsables, tal vez haya empezado por las mayores empresas, pero como tú bien sabes, imagino que por tu pregunta seas un emprendedor, tal vez de una pequeña y mediana empresa, son las pymes que tienen el acceso, que generan empleo y que tienen una importancia enorme en el desarrollo privado, en el desarrollo económico de la región. Entonces es muy importante que apoyemos las pymes, abrazar también las causas, una gobernanza socialmente más responsable, esas mejores prácticas de las grandes empresas, seamos capaces de traducirlas para su implementación también en las pymes. Y ese es un esfuerzo que nuestro brazo privado del banco, BID Invest, y nuestro Fundo Multilateral de Inversiones, el FUMIN, tiene muy presente como objetivo. Gracias. Ahora nos escribe un paisano mío desde México y nos dice que tenemos una iniciativa de mapeo de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. ¿Cómo podemos acercarnos al BID para explorar áreas de colaboración? Su nombre es Manu Johansen. Saludos, Manu. Sí. Manu, te saludo y tomo esta pregunta para mí. Sería estupendo que subieran el perfil en la plataforma WeConnect3, porque de esa manera nosotros podemos, a través de conocer el perfil de ustedes, conocer el trabajo que están haciendo y acceder a ese mapeo tan importante que están llevando adelante. Y fíjense, aquí nos piden una experiencia. Carlos Solís, Carlos Solés DIPA, que no nos especifica el país, nos dice, ¿qué estrategia o experiencia positiva podrían compartir que hayan tenido en el involucramiento de la sociedad civil con el desarrollo rural? Aquí se le viene a la mente un ejemplo. Wow. Esto está como para que le escribamos, porque es muchísima la experiencia que tiene el BID en este tema y pecaría que se me escapara algún detalle de las muy buenas prácticas que ya tenemos. Tal vez sería importante, a lo mejor podemos escribir un blog post detallando una de estas experiencias y muy bueno indicarlo más adelante. Claro, particularmente en desarrollo rural, donde el rol de la sociedad civil es clave. O sea, incluso yo diría que lo que queremos es sacar esa experiencia de involucramiento tan intenso de la sociedad civil en el diseño de los proyectos que ocurren en el desarrollo rural, llevar ese concepto, esa forma de pensar proyectos a los demás sectores del banco. Excelente. Ahora, bueno, nos vamos hasta Argentina, del cono sur nos llega Julio Fugamali, que nos dice, ¿cuáles son los pasos que se deberían seguir para incluir a las organizaciones de la sociedad civil? Qué interesante de nuevo. Gracias de mi país, Argentina, así que un gusto también saludarte. Justamente como un poco les diseñaba al inicio, esta estrategia trae como novedad esta metodología en cinco niveles de acción diferentes. Entonces, cuando nosotros queremos relacionarnos y les pedimos a ustedes lo mismo, porque esto es un trabajo a dos vías, tenemos acciones de información. Información nos separamos un poco de la idea clásica, un poco el vicepresidente lo decía al inicio de su presentación. No es solamente dar información, sino nos interesa conocer y percibir lo que está pasando, cuáles son las tendencias que ustedes pueden tener con respecto a un proyecto, con respecto a un tema. Esa sería una de las vías y atrás de eso tiene todo un aparato importante que estamos desarrollando, herramientas analíticas, plataformas digitales. Después tenemos la estructura de los diálogos, que es tal vez lo que la gente más conoce, como relacionamiento con sociedad civil. Y eso tiene que ver con mesas temáticas, diálogos estructurados. Hace poco uno de los especialistas me comentaba la muy buena experiencia que están teniendo en mesas temáticas de mujeres con respecto a temas de agua y saneamiento. De ese tipo de diálogos, también mencionaba el vicepresidente los diálogos regionales que nosotros llevamos. Tenemos un diálogo regional específico para el Caribe con temas específicos que tienen que ver con el Caribe y otro regional, donde también está incluido el Caribe, con 26 países. Y lo que nosotros hacemos es ajustar agendas temáticas. Después tenemos consultas públicas que estamos mejorando permanentemente nuestra intervención, ajustando los marcos regulatorios y legales locales. El tema de colaboración que mencionábamos antes con la pregunta de las universidades, donde estamos creando este programa de capacitación institucional y producto de conocimiento. Y por último, son las alianzas, que son cuando nosotros estamos financiando proyectos o componentes de proyectos para que una organización externa los implemente. Bien, pues ahora yo quiero hacerles una pregunta. Uno de los objetivos de la nueva estrategia que ustedes están presentando hoy en día es que fortalecerá a la sociedad civil. ¿Cómo le van a hacer? Cuéntenos. Miren, en primer lugar, yo creo que el diálogo para nosotros es muy importante para entender muy bien el perfil de la sociedad civil, esa plataforma. Traerlos, entenderlos, escucharlos, va a ser muy importante para un diagnóstico. Pero desde ya, en mi experiencia, que no es la de Flavia, que es un especialista, pero desde mi experiencia en los últimos años con la sociedad civil, yo veo que el apoyo a la capacitación, o sea, y mejorar el nivel de gestión, en todos los aspectos, gestión de proyectos, gobernanza de sus instituciones, fortalecerlos es clave, punto uno. Punto dos, apoyarles en el diálogo con las otras dos pernas del desarrollo. Acuérdense que tenemos la sociedad civil, el sector privado y gobiernos. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo en la última década en apoyar el fortalecimiento de los canales de diálogo de sociedad civil y gobiernos. Creo que también tenemos ahora un rol importante en fortalecer los canales de diálogo entre sociedad civil y sector privado y las sinergias que eso pueden generar. Pero la especialista es Flavia. No, no, ya había, ya, sí. No, 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 en eso ya está súper respondido. Fíjense qué interesante esta pregunta que nos llega ahora. Dice Mauricio Blanco Torres, desde Colombia, nuevamente nos dice, ¿cómo se pueden desarrollar modelos de desarrollo sostenibles y eficientes que involucran a comunidades indígenas para la generación de ingresos desde sus prácticas? Qué interesante. Yo, en realidad, por mi experiencia de muchos años de trabajar en el terreno y trabajar también en zonas rurales, no creo que haya una metodología diferente, digamos, para pueblos indígenas y usar otra metodología. Lo que tenemos que tener es una mentalidad y un principio de flexibilidad de modo que podamos adaptar lo que hacemos al ritmo de las comunidades locales y a la necesidad de las comunidades locales. Pero siguiendo una estructura, una metodología, cómo se les informó, se les informó en el idioma, en el lenguaje, el lenguaje puede ser técnico, no técnico, apropiado, fue oportuna la información, se convocó a mesas de diálogo, por ejemplo, con mujeres, es mi experiencia también, con jóvenes, que tienen distintas perspectivas. En las consultas públicas, además de la OIT 169, hay otra cantidad de regulaciones locales que hay que respetar y eso también tiene que ver con el relacionamiento específico en zonas con pueblos indígenas. También en temas de colaboración, el BID tiene muchas iniciativas con pueblos indígenas, en este momento me acuerdo una sobre adaptación al cambio climático y prácticas ancestrales, donde se pone, se da la fuerza a lo que tienen los pueblos indígenas como sabiduría y como conocimiento. Y también en alianzas, porque hay acciones de monitoreo participativo que pueden participar, que se los entrena y donde a partir de ahí nosotros tenemos una alianza para monitorear la calidad de los proyectos que estamos implementando. Y fíjense, ustedes nos están hablando mucho de alianzas, de sinergia, pero de que también existen muchos grupos heterogéneos. Entonces, nos llega una pregunta en la que nos dice, soy comunicadora y me interesa saber el alcance que tienen a nivel de redes sociales. ¿Qué intervención o campañas o recursos tienen para fomentar o difundir el aporte de la sociedad civil en programas o proyectos sociales? Creo que un poco lo respondía antes el vicepresidente. Si nosotros logramos conocerlos a ustedes a través de la plataforma WeConnect3, si ustedes suben su perfil, eso es una de las maneras más valiosas que nosotros podemos tener para dar diseminación de lo que están haciendo. Nosotros somos líderes en la región de América Latina y el Caribe en temas de desarrollo y es muy frecuente, a mí me pasa casi a diario, que me hacen preguntas sobre grupos que estén trabajando en temas de educación, de cambio climático, temas fiscales, temas de salud y según eso, gracias a esta plataforma nosotros los podemos orientar con un nivel técnico y de precisión mucho más de lo que podemos hacer años atrás, pero necesitamos que ustedes se den a conocer. Y complementando lo de Flavio, pero hablando del banco más general, no solo de sociedad civil, el banco ha reconocido el poder, como decía, que las redes sociales han tenido, transformador del desarrollo, el poder de las redes sociales y hemos invertido mucho en diseminar nuestros productos de conocimiento y nuestras operaciones en Twitter, en Facebook, en Instagram, a través de blogs, o sea, les invito a que nos sigan, les invito a que conozcan más del banco y más frecuentemente, porque realmente tenemos mucha información siendo puesta a disposición de ustedes en las redes sociales hoy en día. Así es, y tan es así que hoy estamos conversando con ustedes en vivo a través de esta plataforma de Facebook, ¿no? Tenemos la oportunidad de esta charla, tenemos también 28 blogs, hay muchas herramientas que les invitamos realmente a seguir. Ahora, Leo Alex Vallecillo nos dice, ¿qué facilidades se les dará a las asociaciones locales de desarrollo, es decir, comunitarias, para poder acceder a los recursos BID y poder desarrollar programas y proyectos en nuestras comunidades? ¿Quién quiere contestar? Qué interesante, qué pregunta interesante. Creo que ahí vamos en la misma línea que respondíamos recién con el tema de pueblos indígenas. Lo que el BID se dedica a hacer es avanzar desarrollo en la región, ese es el objetivo que nosotros tenemos y para eso nosotros sumamos actores de gobierno, actores del sector privado y actores de sociedad civil. En el caso de una comunidad, si esos actores son fuertes, tienen capacidad de mostrar transparencia para la gestión de recursos, nosotros seguramente los vamos a convocar porque si tenemos una operación específica y están respondiendo a ese perfil, seguramente nosotros vamos a necesitar que sean parte de nuestro esfuerzo para mover desarrollo en esa región. Y que complementando es Alex, ¿no? Sí. Es mi tocayo. ¿De dónde es? Sé que lo dice, creo que no lo dijo. No lo dijo, él no especificó país. un saludo Alex de toda manera. Cuando hablas de recursos del banco, siempre cuando decimos el Banco Interamericano de Desarrollo, la gente piensa en recursos financieros, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esos recursos? Y los existen, ¿no? En cooperaciones técnicas, en muchas maneras. Pero yo diría que somos mucho más que un banco, ¿no? Ya decía un presidente, un antiguo presidente nuestro, que el BID es mucho más que un banco. Y creo que nuestros principales recursos a ese tipo de organización a que tú te refieres son, que podemos dar, son mucho más los recursos de capacitación, de conocimiento, de apoyo que ayuden a ustedes a movilizar recursos de otras partes, no solo del banco. Y insisto, volvemos siempre a la necesidad que es importante conocerlos, ¿no? Conocerles y que se cadastren en nuestra plataforma WeConnect y así empezamos nuestra conversación. Fíjense que nos están llegando muchas preguntas sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático. Bastantes. Voy a ver si podemos abarcar algunas. Dice, desde México, León Gutiérrez nos pregunta, ¿qué ejes ambientales tiene el BID para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en capacitación y gestión? El medio ambiente. Bueno, hay toda una división de expertos en temas de cambio climático y sostenibilidad, así que espero no entrar en temas demasiado técnicos. Lo que sí les puedo decir que esperamos ahora para el mes de diciembre a más tardar enero de 2019 lanzar un programa de capacitación institucional que es producto de un diagnóstico de hace ya dos años que estamos llevando a cabo en la región para encontrar las buenas prácticas que están adelantando los gobiernos para el avance de las agendas climáticas. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que había una enorme posibilidad de entrenar a la gente para que puedan apoyar mejor a los gobiernos justamente para que las promesas y los compromisos que han adquirido los acuerdos de París contengan también la expertise de la sociedad civil. Así que es súper oportuna la pregunta. Nosotros estamos lanzando este curso. Como les digo, espero que sea ahora entre diciembre de enero de 2019. Bueno, yo espero que esto también conteste la pregunta de Iván Gusnay desde Ecuador que iba también en ese sentido. Pero vámonos a Honduras porque es la primera participación que tenemos de Centroamérica. Jesús Reyes nos dice ¿Debe ser la sociedad civil un ente controlador? ¿Debe ser? Yo, Jesús. Jesús Reyes desde Honduras. Sí, un saludo a Honduras muy especial. Tengo un cariño muy especial por Honduras. Tuvimos una reunión con la sociedad civil de todo el continente súper exitosa. Nos recibieron con mucho cariño. Mira Jesús, yo no diría que la sociedad civil debe ser controladora. yo creo que debe ser parte una parte muy importante del diálogo. Yo creo que ni el gobierno debe ser controlador ni el sector privado ni la sociedad civil. Creo que el reto que tenemos acá es justamente de establecer un equilibrio entre esas partes y que cada una sea un contrapeso a la visión de la otra pero que aporte de manera colaborativa. Sí, justamente. Solo tal vez agregar que hay iniciativas de participación para lo que se llama monitoreo participativo y son experiencias muy positivas. Digamos, hay experiencias de países donde tienen unas políticas públicas más sofisticadas y al incluir a la gente para la implementación de la política pública se están haciendo avances. De todos modos, como decía muy bien el vicepresidente, esto es uno de los aportes que no necesariamente es el único. Muy bien, ¿y se animaron los hondureños porque hay otra persona de Honduras? Muy bien. Suya Saldi nos dice que quisiera saber por favor una experiencia exitosa en inclusión de género con una organización de la sociedad civil con la que hayan trabajado a nivel banco. ¡Wow! De nuevo, tenemos una cantidad de experiencias que sería imposible seleccionar una en este minuto pero tal vez en este blog que comentabas antes o un... Sí, y tal vez me dé la oportunidad de hablar un poco sobre la importancia que tiene el tema de equidad de género en el banco. El banco es un poco un reflejo de nuestras sociedades entonces así como Latinoamérica está tratando de impulsar la equidad de género y el empoderamiento femenino nosotros vemos como una misión del banco también llevar esa agenda tan importante adelante. Entonces hace algunos años creamos una división específicamente para cuidar los temas de género y diversidad y toca que no conocimos tanto de ese tema y donde fuimos a buscar el conocimiento exactamente en socios en la sociedad civil organización en la sociedad civil que nos enseñaron cómo incorporar la perspectiva de género en nuestras operaciones de transporte sí, hay temas de género en transporte en salud en agua y tantos otros. Y fíjense que hemos venido contando esta historia de lo que el vicepresidente dice con una campaña que se llama 100% comprometidos con la igualdad de género los invito a seguir el hashtag equidad total ahí van a ver como nos dice el vicepresidente que estamos en agua en salud en educación en los sectores más heterogéneos que se puedan imaginar estamos haciendo operaciones con un importante componente de género pero bueno vámonos otra vez a Argentina donde Jacqueline Melgar nos pregunta ¿cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda 2030 de la ONU con los objetivos de desarrollo sostenible? Wow bueno acá nuevamente la agenda la agenda de los objetivos del Sustainable Development Goals Objetivos de Desarrollo Sostenible lo logré es la gran guía maestra del trabajo de todas las organizaciones de desarrollo internacionales como el BID nuestra institución hermana el Banco Mundial y tantas y tantas otras operan en la región y en ese sentido vuelvo espero que no haya no sea repetitivo pero no existe desarrollo que no esté calcado en la sociedad civil sector privado y gobierno o sea y la integración es que es el desafío entonces en cualquier uno de esos sectores sea en el sector de agua un objetivo tan importante en la agenda 2030 sea en el tema de equidad de género sea en el tema de acceso a servicios públicos tenemos que incorporar la sociedad civil como una perspectiva importante por eso ese esfuerzo es revisar nuestra estrategia no sentíamos que con los instrumentos que teníamos íbamos a lograr ese objetivo y por eso revisar cómo trabajamos con la sociedad civil no sé si no completar algo que di a usted ya está es mi jefe también fíjense que me están diciendo que sigue que nos siguen llegando las preguntas muchas gracias a todos por el interés vamos a tratar de contestar las que más podamos con un poco tiempo que nos quedan vamos a tener desafortunadamente ya que empezar a ventilar las últimas preguntas Giovanna que no nos especifica país nos dice cómo podemos fortalecer el empoderamiento ciudadano en zonas comunitarias vulnerables de qué manera qué buen punto creo que seguimos con empoderar a través de la capacitación nosotros tenemos un lema que dice entérate y entrénate y es conocer lo que está pasando y encontrar la capacitación necesaria para ayudar mejor y tanto sea comunidades vulnerables que es como les un poco lo que lo que está diciendo la estrategia que queremos llegar y ampliar los grupos objetivos que vamos a que estamos llegando es a través de organizaciones intermedias que también podemos entrenar y formar para que alcancen estos grupos más alejados eso es todo un desafío que durante los próximos tres años tenemos el plan de acción de implementación de esta estrategia vamos a estar comunicándoles perfecto y bueno ella nos dijo entrénate y entérate entonces me da al pie perfectamente para contarles que también contamos con un curso de gestión en proyectos para la sociedad civil que está disponible en nuestro portal y está empezando ya así que los invitamos a inscribirse en cuanto puedan y también seguir accediendo a WeConnect3 para que puedan conocer más sobre esta plataforma y bueno desafortunadamente se nos termina el tiempo vamos a tener que llegar ya a las conclusiones espero que haya muchas otras oportunidades de seguir conversando con la gente de la sociedad civil que nos está viendo y participando de una manera tan entusiasta Flavia un último mensaje que quisieras compartir con quienes participaron hoy me gustaría hacer una reflexión sobre la definición de sociedad civil digamos en los años 60 70 80 hubo un perfil de organización que hoy se está desintermediando digamos eso es medio un invento de palabras un término más económico pero es muy importante que las organizaciones se replanteen el rol que van a tener de acá al futuro hoy una persona como decía el vicepresidente con un celular está teniendo incidencia en temas de políticas públicas el mundo ha visto no solo en la región de América Latina y el Caribe pero hemos visto cambios yo diría importantísimos a partir de la participación ciudadana y no necesariamente las organizaciones como las conocemos de manera clásica han intervenido entonces yo creo que la invitación a la reflexión es pensar en nuevas maneras innovadoras de generar desarrollo y ser un polo de interés para la ciudadanía vicepresidente una última reflexión con la que quiera dejar claro en primer lugar muchas gracias gracias Valeria por la invitación gracias a todos que nos acompañaron ahora es siempre un placer el mensaje que dejo es que las transformaciones a que me he referido y Flavia ha tratado muy bien también están transformando nuestro trabajo de desarrollo y transformando su trabajo y hablo de las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil transformaron su trabajo también entonces la invitación el llamado que hace el banco ahora a ustedes es vengan a ayudarnos a transformar a reflexionar sobre la transformación sobre nuestro trabajo en el desarrollo en la región a pensar que necesita la región pero también ayúdenos a ayudarlos en su transformación en capacitarse en conectarse mejor a sus representados a sus gobiernos a su sector privado y que se conecten con nosotros empezando por conectarse con nosotros a través de nuestra plataforma a través de nuestros varios instrumentos de comunicación ya lo saben WeConnect3 y va a estar apareciendo el URL en sus pantallas y bueno de mi parte solo me resta agradecerles a estos invitados de lujo su pasión por el tema y su conocimiento y a ustedes que participaron tan activamente muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!